Y échale sentimiento En tierra caliente se baila zapateado Con una cerveza y una nena a su lado En tierra caliente que sabroso es Ciudad de Altamirano que sabroso baila en tierra caliente Y un saludo para la señora Tomás Abey Ortiz Para la familia Bracamontes de Beto el Negro Primo Guerrero lo baila, Michoacán también Allá por Jalapa hasta Ometepec Allá por Copala que sabroso es Nos vamos con Huapango, allá por Tuzantla lo bailan también Y esta va para el Estado Hidalgo Para la familia Sánchez del Rancho de la Alameda Y para mi San Juan del Río Querétaro Puro sentimiento calentando primo En tierra caliente se baila zapateado Con un buen tequila y una banda tocando En tierra caliente que sabroso es En Querétaro lo baila hasta no Carolina se fueron también Y esta va para el señor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.